Carnaval Y hay que no me entienda Pues ese es su problema Y no es el de querer Venga a mi ambición Que le va a estar Si aunque venga vestido De dinero de cuate O de rita de grande Lo va a cambiar ¡Ay! Este amor Que aquí he prometido Y que nadie ha podido Y me podrá trancar Por eso Dios Mientras que viva A nuestra fiesta Vente a venir Y contigo Y mi cariño Yo te cantaré y te adoraré siempre hasta el morir Desde toda la vida has subido a España La tierra volada para el rubián Que han parado en la mafia, del egoísmo Ha sacado sus frutos por libertad Y la siente de forza es un ejemplo En ese asunto nadie ve claridad Siempre la misma vela, siempre el mismo silencio Recone el ejemplo de ignorancia total Ya está bien De aguantar por cazones a esos tíos brimones Que juegan con la vida del consumidor O-ho-ho-ho-ho-house por el que aquí ¡Gracias por ver el video!